¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a América Noticias a las 5. Le saluda Alejandra Molina. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Alejandra, empezamos con una noticia de detectives aquí en Jallalía que están buscando a un ladrón con zapatos tenis. Así es, el hombre parece haber robado varias veces en una estación de gasolina. Basamos ahora con Gina Romero que entrevistó en exclusiva a una de las víctimas que dicen intentó defenderse como pudo. Gracias y muy buenas tardes. Las cajeras de esta estación de gasolina aquí en la ciudad de Jallalía se encuentran aterrorizadas. El sujeto que está siendo buscado por las autoridades vino a robarlas dos veces el mismo día. No se conformó con robar en la mañana un bolso y regresó pero armado con un rifle para llevarse todo el dinero. En este video de seguridad grabado por las cámaras de la estación de gasolina se ve como la víctima intuyendo el robo toma un palo para defenderse. Y hoy después de vivir segundos de terror, Macarena Correa narró en exclusiva a América Noticias el pánico que sintió. Le iba a pegar con el palo pero cuando he visto el arma me puse en shock. No lo pude pegar porque no quería que me dispare. En el primer incidente se ve como el criminal entra y observa que no hay nadie y decide llevarse el bolso de la cajera. En ese momento sale la empleada del baño y observa por la ventana al ladrón con sus pertenencias. Seis horas después el ladrón regresa con el rifle, unas gafas puestas y se ve claramente que los tenis que usó son unos Nike rojos de colección. Mírenlo bien si lo conocen, especialmente por los tenis. Me dicen que los tenis que tienen los Nike son de coleccionistas, no son fáciles de conseguir. Durante el robo el criminal le pidió a su víctima que se tirara al suelo, sin embargo ella no lo hizo porque temió a que él le disparara en la cabeza. Yo le dije no, si tú me vas a matar me vas a ver, yo no me iba a morir así. Una experiencia muy fea, me ha dejado bastante inquieta, pero sí le doy las gracias a Dios de que estoy viva. Los robos se reportaron el sábado 27 de diciembre y el ladrón huyó en este auto color gris. La gasolinera Chevron está localizada en la 65 calle y la 9 avenida del East a sólo dos cuadras de la estación de policía de Jallalía. Si usted también ha sido víctima de este sujeto que viene fuertemente armado a robar con un rifle, puede comunicarse y hacerlo anónimamente al Cromo Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias les informó Gina Romero.